Hace casi 200 años, Charles Darwin publicaba una teoría, la de la evolución, que cambió nuestra forma de pensar sobre el mundo natural. Ahora, un barco recrea el viaje del naturalista en el HMS Beagle para inspirar así a una nueva generación de conservacionistas. Durante dos años, la goleta Ostershelde hará escala en 32 puertos visitados en su momento por Charles Darwin y el Beagle. En los Torshelde transporta una tripulación de siete marineros profesionales de los Países Bajos y varios pasajeros de pago entre puerto y puerto, que ayudan a financiar parcialmente esta aventura científica. A cada uno de los puertos llega un grupo de jóvenes naturalistas cuidadosamente seleccionados que se reúnen con científicos locales para promover el intercambio de conocimientos científicos y el activismo medioambiental.